Hola, muy buenos días a todos, aquí Kachi comentando un nuevo video. Muy bien, en esta ocasión voy a enseñarles cómo conseguir el traje y el arma X-Booster de Mega Man X. Chequen el traje, sus efectos de sangre que se le pegan, su efecto de brillo en general que tiene el traje, me encanta. El X-Booster es un arma que su disparo normal puede matar a cualquier zombie y su disparo fuerte, a veces algunos zombies no los mata de uno, pero se libera el camino por si solo son zombies normales. ¿Y cómo conseguirlos? Bueno, la armadura es lo más fácil de conseguir, yo creo que la mayoría la consigue así como así, porque simplemente es acabándose el juego con el final ese, en dificultad normal. Y el X-Booster es igual, simplemente que en dificultad pesadilla. Como ya saben, dificultad pesadilla es mucho más difícil, ya que los enemigos hacen más daño. Y también tienes menos tiempo y las partidas donde puedes guardar el juego solo es en los baños o en los refugios. Muy bien, si les sirvió el video, like. Si no les gustó, dislike. Para saber si les va gustando el contenido. Suscríbanse para más. Y muy bien, yo vi tutoriales anteriormente de cómo conseguir el X-Booster y el traje de Mega Man X. Bueno, vi los tutoriales después de que los conseguí, pero la verdad es que no se les entendía nada. Así que yo decidí hacer un tutorial, porque como estaban en inglés y no explicaban, bueno, al menos yo no les entendía. Por eso decidí hacer este tutorial, por si alguien no sabía cómo conseguir estas dos cosas. Bueno, eso sería todo. Gracias por ver y adiós.